Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo Ariel, que es el humilde servidor ahora, ya me quitó ese puesto a mí. No, 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 no lo quité, estamos juntos. Ok, los dos aquí, como sus humildes servidores y amigos, estamos aquí para compartir esta lección. Es una lección, hasta cierto punto, interesante, y ahorita voy a explicar por qué, pero se encuentra en los capítulos de El Amán, del 7 al 12, y lleva por título Acordarse del Señor. Comprende de septiembre 2 a septiembre 8. Antes de que empezáramos a grabar, hermanos, yo estaba hablando con Ariel y le dije, Ariel, hasta cierto punto se me hace un poco, no quiero decir difícil, pero se me hace que esta clase podemos hablar en 10 minutos, 20 minutos, o tardarnos dos horas, porque la gente, el pueblo de Nefi, y estas experiencias se centran en este ciclo que hemos visto de iniquidad, de prosperidad, olvidarnos del Señor, arrepentirnos, volver a Él. Y le preguntaba a Ariel, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Le pregunto en cámara. Bueno, justo antes de la clase dijiste, te voy a hacer una pregunta, yo estaba pensando que iba a hacer una pregunta. Es una pregunta fácil esta. Bueno, yo creo que el enfoque debe centrarse en estos capítulos en la función, el rol que viene a desempeñar un profeta en nuestras vidas. Tenemos desde el AMAN, desde el capítulo 7, y sería un muy buen enfoque para el estudio de esta semana, hacer un estudio desde el capítulo 7 al capítulo 11 específicamente, donde podríamos ir tomando apuntes o escribiendo principios que nos ayudan a entender cuál es el rol de un profeta, qué podemos aprender, no tan solo del rol de un profeta, pero cómo nosotros también podemos ser los beneficiarios de seguir el rol del profeta, seguir al profeta. Y creo que eso nos va a ayudar a dar un buen contexto para estos capítulos hoy. Creo que con eso que mencionas, en la historia, hablando ya de los capítulos, empezando por ahí del 7, Nefi está allí cerca de su casa, en una torre, orando, lo ven, y la gente viene, y bueno, se pone a argumentar con él. Pero él desde el principio, creo que vemos algunos puntos de cómo él como profeta, él como portavoz de Dios, él empieza a hablarles, y de hecho, en el manual es bien interesante que les dice, y la clase dice, acordarse del Señor. Es bien interesante que también comentábamos que venimos de Elamán, hablándole a sus hijos, Nefi y Leí, recuerden quiénes son, sus nombres, etcétera, y Nefi empieza a abordar estos temas. Cuando él se da cuenta que tal vez no es suficiente, da una profecía. Entonces, estoy tratando de ahondar en lo que tú mencionas, de que un profeta, en estos capítulos del 7 al 11, nos vamos a dar cuenta, tal vez, cómo poder identificar un profeta, y aún mejor, cómo recibir las profecías o las cosas que ellos nos digan, porque aún nos vamos a dar cuenta cómo los jueces lo recibieron y trataron de terciversarlo, diciendo, ah, este se puso de acuerdo con alguien. Ya. Bueno, creo que es bueno igual en el contexto, ya que vamos a empezar ya en el 7, es bueno ver qué está ocurriendo aquí dentro del pueblo, en Zaraemla específicamente. Encontramos a Nefi, que había andado predicando, y mientras ando predicando en el norte, él vuelve, dice, a su tierra natal, y cuando llega a su tierra natal, vamos a encontrar que en los asientos judiciales vamos a tener personas que son de la banda de Gadi Antón. Está todo corrompido. Y de hecho, podríamos empezar en el versículo 4 y versículo 5, a ver, del capítulo 7, cómo es que está el contexto. En el versículo 4 dice, Y al ver al pueblo, en un estado tan terrible y iniquidad, y aquellos ladrones de Gadi Antón, ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios, y en ningún sentido siendo rectos ante él, negando la justicia a los hijos de los hombres. El contexto llega y las cosas están peor de cómo estaban. Está en conmoción. El 5 nos dice, Condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero, y además de esto siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno, para regir y obrar según su voluntad a fin de obtener riquezas y la gloria del mundo, y además para fácilmente cometer adulterio, robar y matar, y obrar según sus propios deseos. Obviamente llegar a su tierra natal, había estado predicando en el norte, no había tenido éxito, de hecho lo habían rechazado, llega a su tierra natal, que las cosas estaban, recordemos, no muy bien en la última clase y ahora él llega y las cosas están aún peor. Obviamente esto lo lleva a un momento de aflicción profunda. Esto me empieza a enseñar un poco en cuanto a un rol profético. Me empieza a enseñar primero que los profetas constantemente van a estar predicando el evangelio, tal como lo hizo Nefi, pero el segundo me viene a enseñar que es algo real, no es tan solo mientras yo estoy en la iglesia, esto es algo que a él le aflige en extremo en su vida personal. El versículo 6 nos dice que su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó. Es en ese momento donde tú mencionabas, ¿no es cierto?, en el jardín de su casa, ahí orando en frente de las personas, pero me da a entender obviamente el lado humano también, en que lleva el rol profético. No es tan solo un profeta que no siente. Esto es un dolor profundo porque se han apartado del Señor. Y es que la situación es que Nefi, al regresar a su tierra, él se da cuenta que se han olvidado del Señor. Él crece, sí, en conmoción, en guerras, él ve estas cosas, pero yo creo que él siempre ve que la gente cambia, que la gente llega a arrepentirse. Entonces, él cuando va y predica, él tal vez tiene la esperanza, o tal vez ni siquiera tenía una esperanza. Él tal vez solamente quería llegar a ver a su familia, a los que él conocía, y llega a encontrar algo completamente diferente. En el versículo 7 es ahí donde empieza a decir, oh, si hubiese vivido en los días de mi padre Nefi, porque él empieza a decir, tal vez antes era mucho mejor que ahora. ¿Y cuántos de nosotros en algunas cosas hemos dicho, oh, si yo viviera antes, etcétera? La pregunta que yo siempre he hecho a eso, hermanos y hermanas, y de hecho me la sigo haciendo yo, es, ¿yo estaría del lado bueno? ¿O estaría del lado que está crucificando a Cristo? ¿O estaría del lado siguiendo las profecías, o no las profecías, pero sí los sentimientos de mi padre Nefi? ¿O estaría del lado de Lamán diciendo, ¿para qué me sacaste de esta tierra? Ya. Recordemos también que la casa, como se nos menciona muy bien en la descripción, en el versículo 10, se nos menciona que está al lado de un mercado principal de la ciudad. Había mucho, como, flujo de personas que venían, y en ese lugar donde él está pasando, invocando esta oración, esta súplica, este ruego, este dolor también dentro de su oración, pero también eso me llama la atención en cuanto a un profeta, porque él no tiene temor de hablar, no tiene temor del que dirán, no tiene temor de que muchas personas van caminando, y mientras ellos van caminando a lo mejor me voy a avergonzar. Pero hay algo de lo que mencionabas, que él lo empieza a mencionar en el versículo 7, ¿no? Sí. O si yo hubiese estado en otro tiempo. Creo que muchos de nosotros, quizá en algún momento en nuestra vida, hemos pasado por un momento donde pensamos, quizás si yo hubiese vivido en este tiempo de las Escrituras, o si quizás yo hubiese estado en los pies del sermón del monte, quizás muchas veces nos comparamos porque nos damos cuenta de lo difícil que es el tiempo en el que vivimos nosotros. Pero hay un buen ejemplo aquí de Nefi, porque él luego de meditar y de tener este pensamiento que nosotros también tenemos muchas veces. El versículo 9. Ok, la de luego, Pedro. Es que me encanta. Perdón, ahí ya te lo quité. Pero he aquí, es mi comisión que estos sean mis días, y que mi alma sea llena de angustia por la iniquidad de mis hermanos. El Señor entonces nos confía estar en este tiempo, yo sé que quizás muchas veces vamos a tener esta idea, o este pensamiento de, oh, si hubiese sido diferente en otro tiempo, o sería quizás más fácil, no sé cuál es el pensamiento que tengamos. Pero creo que debemos confiar en el Señor, en el ejemplo de Nefi, y reconocer, este es el tiempo que el Señor nos ha dado a nosotros para venir a la tierra. Se nos preservó para venir a este tiempo. Entonces el Señor no nos va a abandonar, a pesar de las aflicciones, dificultades, desafíos que vayamos a vivir y a experimentar, el Señor va a estar con nosotros porque en este tiempo se nos ha preparado para estar aquí en la tierra. Estaría correcto que nosotros pudiéramos llamarnos por, tan solo por, no sé si por la clase o por recordar, que somos una generación del cumplimiento de los tiempos, y estos son nuestros días. Este es el tiempo en que nosotros debemos de, tal vez, de brillar. Y lo digo con mucho respeto porque no quiero que caigamos en el orgullo y no quiero que caigamos en esta situación que los nefitas también. Oh, gracias porque nos has bendecido. Gracias, Padre, que tú nos has dado los convenios. Gracias que José Smith restauró todo y ahora todos los demás se van a perder. De hecho, nos vamos a dar cuenta por allí cuando lleguemos, creo que está en el capítulo 11 o 12, y ahorita lo vamos a ver, de que Nefi dice, la mayoría se va a salvar, algunos son los que no, pero la mayoría va a estar allí. Entonces, esto que estamos viviendo es un plan inclusivo. Nosotros somos parte de esta generación, pero hay una gran responsabilidad de que vivamos en estos días, de que estos sean nuestros días. Yo creo que no hay nada incorrecto en esta mentalidad de que hay que brillar, porque pienso que muchas veces el Señor, Jesucristo mismo, y de hecho yo estaba buscando en mi página. Sí, lo dice Mateo, pero lo dicen las Américas también. Él nos dice que no debemos ocultar nuestra luz. Abajo de la mesa o del almud, claro. Entonces, si esa es la petición que Cristo nos está haciendo, si ese es su ruego hacia nosotros, en este tiempo, entonces volvamos al título de la clase. Debemos acordarnos del Señor y acordarnos que si los tiempos se nos ponen difíciles, que si realmente va a haber oposición y hay oposición, entonces deberíamos tener la perspectiva eterna y recordar que Cristo nos ha encomendado en este tiempo, en nuestra comisión, como le dice Nefi, pero también recordar que es con la ayuda del Salvador que vamos a poder triunfar. Y Hélder Bernard hace 10 años y hace unas semanas que sacó esta entrevista a la iglesia donde él nos continúa invitando a que podamos ser esa luz desde las redes sociales, que podamos plasmar nuestra vida. Él habla de que seamos peculiares. En inglés, él utilizó la palabra weird, que somos raros. Pero plasmemos eso porque esa rareza de nosotros como miembros es lo que va a invitar a los demás a venir aquí y estaríamos emulando lo que Nefi, desde una torre en medio del mercado, hacía que las gentes vinieran, por ahí del versículo 11, viniera la gente en multitudes para conocer la causa de tanta lamentación de Nefi. En este caso, tal vez no nos vamos a estar lamentando en redes sociales, sino vamos a estar diciendo, este es el tiempo, vengan ahora. Entonces, mientras está orando esta lamentación, se empiezan a juntar multitudes afuera de su casa y dice en el versículo 12 que cuando él se levanta, él vio estas multitudes. Debe haber sido interesante, quizá sorprendente para él. Sí, pero también pienso, si había multitud de personas, debe haber habido un ruido, debe haber habido algo ahí, algo que quizá le hubiese llamado a él la atención mientras oraba, pero también me da a enseñar que él está tan enfocado en esta relación con el Señor. No le distrajo. Ya nada lo interrumpe de esta comunicación y quizá me ayuda a entender que quizá yo también debo elevar un poco mis oraciones para cuando yo estoy orando, recordando con quién estoy hablando y mantener las distracciones alejadas de mí. Fíjate que nosotros cuando oramos en casa, y eso lo hacemos en casa, cuando vamos a comer o hacemos algo así, siempre le digo a todos, apaguen el teléfono, bájenle la tele, porque así crecí en mi casa. Mi mamá decía que todo esté en silencio. Y aunque eso es bueno dentro de nuestro hogar, que mantengamos un sentido de reverencia, este ejemplo de Nefi tal vez me dice, habrá momentos en que estés en medio del mercado, en que estés en medio de algún lugar, no vas a poder apagar el mundo, pero tú sí vas a poder hablar con Dios no importa dónde. Entonces creo que es un buen recordatorio. Y no nos avergoncemos. Eso. Porque si las personas están llegando, están escuchando, entonces también nos da a conocer este ejemplo de ser valientes, de no ser temerosos, de hablar nuestra creencia con las personas. Es debido a esa creencia, es debido a que Él lo habla en voz alta, es que se empiezan a congregar. Y Él de hecho dice en el versículo 13, ¿por qué razón os habéis congregado? ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? Me llama la atención porque Él va a ocupar esta situación ahora para poder enseñar a este pueblo que venía en decadencia, este pueblo que venía escogiendo literalmente no seguir al Señor. Y Él dice, esta es la razón del llanto en el 15, es para que, bueno, y por razón de mi llanto y lamentaciones os habéis reunido y maravilláis, sí, y tenéis gran necesidad de estar admirados, sí, deberíais estar maravillados de haberos dejado llevar, de modo que el diablo ha sido tan fuertemente de vuestros corazones, ha sido fuertemente de vuestros corazones. Él está literalmente diciendo, entonces, recordemos al principio, el rol de un profeta. Aquí un profeta viene en una manera muy directa a enseñarnos. Quizás para muchos, muchos van a ofenderse, muchos van a enojarse, muchos van a decir, ¿quién eres tú para hablarme de esa manera? De hecho, literalmente la reacción que muchos van a tener. Pero vemos entonces como el dolor es real, el trabajo es real, porque venía trabajando y predicando, pero también lo que es real es el enseñar en una forma muy directa el mensaje que tenía para las personas. ¿Y qué te parece? Y otra vez, esto, otra vez, nosotros enseñamos esta lección y vamos aprendiendo el uno del otro. Yo iba a sugerir, de estos versículos, por ejemplo, del 16 al 29, donde Él les menciona todas estas cosas, ¿por qué no seleccionamos tú y yo una o dos frases de lo que Él les menciona, de lo que Él les habla? Y después podemos pasar a lo que sigue de Nefi, porque esto tal vez, Nefi se da cuenta que no fue suficiente y él tuvo que llegar a una profecía. Pero yo empiezo. Versículo 21 dice, Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo. Él les está recordando por qué están haciendo todo esto, por los cuales asesináis, robáis y hurtáis, y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo y cometéis toda clase de iniquidades. En realidad le está diciendo, hermanos, ustedes se han vuelto parte de la banda de Gadiantón y... Lo está exhortando. De hecho, exactamente, pareciera que les está regañando, pero les está diciendo, dense cuenta de lo que han hecho. Y expande un poquito en ese comentario que hice yo, pero en el versículo 22 dice, A menos que os arrepintáis, les sobrevendrá un infortunio. Y en el versículo 26, el infortunio va a venir por el motivo de ese orgullo. Eso fue lo que yo escogí de esto que habla Nefi. Sin embargo, hermanos y hermanas, ustedes pueden hacerlo en sus casas. ¿Qué escogerías tú? Bueno, lo que yo escogería sería primero en el versículo 18. Él dice, Es porque habéis endurecido vuestros corazones, si no queréis escuchar la voz del buen pastor. Vemos entonces que también en este rol profético, que estamos analizando la lección de hoy día, una de las funciones de los profetas va a ser siempre acercarnos al Salvador. Me encanta cómo el libro de Mormón, en este versículo, le da el título del buen pastor. Un título que no es desconocido para el mundo cristiano, pero es hermoso reconocer cómo el libro de Mormón constantemente nos está trayendo de vuelta a Cristo. Y no solo el libro de Mormón. De hecho, el libro de Mormón no es un objeto. El libro de Mormón en sí, como nos habla, pero son los profetas, las voces del libro de Mormón, las que nos van a ayudar a volver al Salvador. Y el segundo punto es el 29. Porque dice, He aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, más he aquí, sé que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Testificando su papel profético, diciéndole, no viene de mí, viene de arriba. Y creo que eso es importante para nosotros reconocer, porque cuando hablamos del profeta, cuando hablamos de su rol, cuando escuchamos la conferencia general, no es tan solo una idea que tuvo el presidente Nelson, o los doce apóstoles, o los consejeros del presidente Nelson, porque los sostenemos a todos como profetas, videntes y reveladores, pero son realmente mensajes que vienen del Señor, profecías que vienen del Señor. Una de las cosas que me encanta de estos capítulos de la clase de hoy, es que en esta visión, revelación, que es la que le va a dar, es revelación más que una visión. La revelación que él viene a dar, es porque él, él puede ver más allá de lo que yo puedo ver con mis ojos mortales. Al tener el manto profético, un profeta puede, y el libro de un amor nos testifica aquí, que yo puedo confiar en un profeta, porque ellos ven lo que yo no alcanzo a ver. ¿Recuerdas lo que la hermana Wendy Nelson ha mencionado? Que en algunas ocasiones están dormidos, y a medianoche el profeta, el presidente Nelson se levanta y empieza, y Wendy dice, yo le digo Wendy, pero la hermana Nelson, ella dice, está hablando con el Señor. Ella ya lo sabe, porque el profeta a la hora que sea, el Señor se va a comunicar con él. Y estas cosas, hermanos y hermanas, que nos dicen, vienen del Señor. No se les ocurren. De hecho, vienen por revelación. Y en este caso, Nefi, en el capítulo 8, va a dar una revelación bien interesante. ¿Por qué? Porque los jueces ya habían llegado allí. Todos estos pertenecían a la banda de Gad y Antón. Estoy parafraseando el versículo número 1. Estaban enojados, porque Nefi les había hablado concerniente a la corrupción de su ley. En el versículo 3. Y nada dijo que fuese contrario a los mandamientos de Dios. O sea, todo lo que les dijo fue verdad. Y es interesante porque podríamos de hecho hacer como un principio aquí como resumen. Cuando nosotros nos negamos al arrepentimiento, cuando nosotros nos negamos a seguir la invitación profética, a la invitación que viene del Señor, literalmente nosotros entonces vamos a perder su protección en nuestra vida. Lo que escogemos al no arrepentirnos es escoger no tener la protección del Señor. Ahora, estos hombres de las bandas de Gad y Antón, es un ejemplo muy bueno, porque por ejemplo en el versículo 6, cuando Él les da esta profecía... De que el juez estaría, yacería en el piso, en su propia sangre. Y mientras Él está, recordemos el contexto, estaba en su torre, en su casa, al lado del mercado. Y Él les dice que, ¿saben? El juez superior... El juez superior... Está ahora, lo van a encontrar muerto. Sí. Y obviamente, la respuesta de estos hombres que eran parte de la banda en el versículo 6, Sabemos que esto es imposible porque aquí somos poderosos y nuestras ciudades son grandes. Por tanto, nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. Vemos en ese versículo 6, tres veces, somos poderosos. Ellos están poniendo la confianza en su brazo, el brazo del hombre. Luego dicen, nuestras ciudades son grandes y la profecía de Nefi acaba de ser de que sus ciudades iban a ser tomadas. Y luego dicen, nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. Obviamente, no pueden tener dominio sobre ellos. Si están pensando en una manera simplemente mortal porque están diciendo, oh, estamos fortificados. Pero sin la ayuda del Señor, sin la protección del Señor, la verdad es que no van a tener protección. Y esto que estás diciendo, Ariel, y solamente, bueno, yo escribí aquí, profeta siempre va a profetizar y este es un buen ejemplo. Sin embargo, con los de la banda de Gadiantón, ellos dicen, somos poderosos, pero hermanos y hermanas, la gente cuando es, cuando trabaja en estas, no tanto que trabaje, pero es parte de estas bandas, de estas combinaciones secretas, se me hace imposible que ellos puedan confiar en su propia fuerza porque dentro de ellos mismos, Satanás no quiere que ninguno tenga más poder. Entonces, el amigo, el compañero de esta banda va a ser el que tal vez va a apuñalarme si yo me descuido. Es interesante cómo ellos al confiar dicen, ah, el juez superior está protegido porque es de nosotros, pero dentro de ellos estaban buscando más poder. Entonces, siempre recordemos, hermanos y hermanas, que cuando nos rodeamos de gente que quiere poder y sentimos que nos van a dar el poder, tal vez solamente nos están usando y cuando ya nos han terminado de usar, cuando nuestro servicio ha sido suficiente, van a decir, gracias y viene la muerte espiritual o nos desechan completamente. Ya. Es interesante ver también la reacción de las personas porque obviamente encontramos un grupo que va a decir, no, este hombre está mal, está equivocado, nosotros somos poderosos, esto no puede pasar. Van a empezar en ir a encontrar Enefi, a armar contención dentro del pueblo y le dicen al pueblo, agarren a este hombre, agarren, ¿quién es este hombre que viene a desafiar nuestro poder? Y es interesante porque en el versículo 7 encontramos algunas de las reacciones de las personas que me viene también a enseñar en cuál de los dos grupos estoy yo. Estoy en el grupo que va a estar criticando al profeta, voy a estar en el grupo que va a estar diciendo, sí, ¿quién es este hombre? ¿quién es él para decirme que debo hacer eso o dejar de hacer eso o no hacer eso? O voy a estar en el grupo de personas como en el versículo 7 que dice, como en la mitad, dejad a este hombre en paz porque es un hombre bueno y las cosas que él dice ciertamente acontecerán a menos que nos arrepintamos. Podemos realmente ver un ejemplo aquí de cómo nosotros debemos también alzar la voz aunque quizás no vamos a tener el voto de popularidad. Quizás muchas veces vamos a tener que sostener al profeta por medio de nuestra propia voz pero lo estoy haciendo, lo estamos haciendo, estamos realmente en conversaciones o en nuestros trabajos, no sé, en nuestra vida con nuestros vecinos, estamos alzando nuestra voz y protegiendo este rol profético. Mosía 18, por ahí el compromiso y el convenio que hicimos al bautizarnos. Solamente yo haría la pregunta ahondando en la pregunta que Ariel está haciendo. Estamos siendo testigos de Dios en todo momento y en todas las cosas y en todo lugar aún hasta la muerte. Es una buena pregunta de reflexión para esta situación. Bueno, es interesante igual porque Nefi no se sostiene solo en su propia voz. Acabo de decirles que no es su voz que viene de hecho por medio del Señor. Me recuerda a Doctrina y Convenio 1, 37, 38. Por mi voz, la voz de miservos de los profetas es lo mismo. Pero también encontramos como él va a hablar de otros profetas también. Así es. Me gusta en el versículo 11 como él dice ¿No habéis leído que Dios dio poder a un hombre? Sí, a Moisés para herir las aguas del Mar Rojo. Es interesante porque ahora les viene a poner en sus mentes a recordarles. Ey, han habido otros momentos en la historia en que Dios ha llamado profetas. ¿Recuerdan a Moisés? Y no es tan solo Moisés pero vamos a encontrar una lista de profetas que él va a hablar. Vamos a encontrar a Abraham. En el versículo 19 se menciona a Cenoc. En el 20 a Cenoc. A Isaías. A Isaías, Jeremías. Entonces es interesante ver cómo él también viene a recordarle y decir miren, estos son testimonios de que lo que yo estoy profetizando se va a llevar a cabo. Esto ha ocurrido antes en la historia de las Escrituras. No es la primera vez. Tienen testimonio entonces arrepiéntanse. Pero también me llama esto mucho la atención. Y quizás voy a hacer solo un paréntesis aquí. Él está hablando de que hubo otros profetas. Está hablando de que otros profetas también profetizaron y sus palabras se cumplieron porque es la voz del Señor. Pero me llama mucho no quiero seguir diciendo esa frase me llama la atención. Pero... ¿Te sorprende? Me sorprende porque el presidente Benson fue el que enseñó los 14 fundamentales de un profeta. Y uno de esos 14 fundamentales fue que... Fundamentos. ¿Ya? El profeta a quien debemos sostener es el profeta viviente. Exactamente. No quiere decir que nosotros no sostenemos a los otros profetas que vinieron antes como profetas del Señor. Pero la revelación que viene hoy por medio del Señor es al profeta en que yo debo sostener. Al profeta viviente sobre la tierra. En Amós siempre hemos hablado de... No hará nada que va el Señor sin que reveles sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor no cambia. Llamó a profetas en el pasado y seguirá llamando a profetas hoy en día. Y... Y el profeta que tenemos hoy en día el presidente Nelson es a quien yo debo sostener. Él es el profeta que va a dar revelación para este tiempo. Entonces a pesar de que él está utilizando estos otros testimonios de otros profetas creo que es un buen recordatorio al profeta que sostenemos hoy en día es la revelación que el Señor nos envía para este tiempo. Y como tú dices no hay absolutamente nada de malo en aprender de todas las cosas discursos enseñanzas principios que han aplicado a los profetas de la antigüedad. Y cuando digo de la antigüedad yo crecí con el presidente Kimball y... ¡Uh! Bruce R. Maconky ya me dijo viejo. ¿De veras fue Kimball? Sí, no fue David O. Mackey fue Kimball. Igual. Yo tenía... Bueno, era un niño pero yo nací cuando el presidente Kimball estaba allí. Y ya de allí he aprendido de cada profeta. Sin embargo el profeta del cual debo de continuar sosteniendo es el presidente Nelson y en esta ocasión él nos ha invitado a preocuparnos por el uno. Va a cumplir 100 años o ya lo... Está a punto de cumplir. Está a punto de cumplirlo. Va a invitarnos o nos ha invitado a preocuparnos por el uno. Entonces eso es lo que debo de hacer aunque yo aprenda de los demás. Y me encantó que tú dijiste que utilizó los testimonios de otros. Nefi él sabe y sabía de las escrituras y por boca de dos o tres testigos se va a establecer todo asunto. Y él les hablaba de las escrituras porque para este pueblo ellos conocían las escrituras. Ellos tal vez hasta de memoria. Les digo ¿qué no se acuerdan de Moisés? ¿qué no se acuerdan de Abraham? De Jeremías. Estos son testimonios que ustedes han sostenido por siempre. Ahora me ven a mí y porque me ven a mí como persona. Y eso es lo interesante del tiempo de hoy. Vemos al presidente Nelson y podemos decir ah es un hermano viejito etcétera. Pero Hélder Bednar en esta entrevista que tuvimos con él dijo la vida del presidente Nelson y de todos los doce apóstoles es un libro abierto y tal vez por eso es que usted va a decir pero él es una persona. Sin embargo reitero yo y testifico que el profeta el presidente Nelson es el presidente de esta iglesia y es quien habla con Dios. Me gusta igual que si pensamos en todos estos diferentes testimonios de profetas que él trae trae colación aquí al frente de esta gente que está dudando si es que realmente sus profecías se van a cumplir nos viene también a recordar el título porque él centra el mensaje de todos estos profetas en el versículo 15 hablando específicamente de Moisés pero está hablando de la invitación que hacen todos los profetas. Cuantos miraron a esa serpiente vivieron de la misma manera cuantos miraron al hijo de Dios con fe. ¿Cómo estamos mirando al hijo de Dios con fe hoy? Y una de las razones o una de no razón pero una de las uno de los recursos más poderosos que tenemos que nos ayudan a enfocarnos a centrarnos en Jesucristo va a ser un profeta. El profeta cada vez que habla y prestemos atención de esto hagamos ese ejercicio cuando estemos en la conferencia general las invitaciones que vienen de los profetas videntes y reveladores son invitaciones a acercarnos a él a volver a él a arrepentirnos y a hacer parte de las bendiciones que solo Cristo no puede dar. Esa frase a mí me encanta de esta lección de hoy en día ¿Cuántos miraron al hijo de Dios con fe? Vivirán y tendrán vida eterna. No solamente es ver a Cristo y lo que hizo y aprender de él sino verlo con fe creyendo que él puede lograr todas las cosas y por ende nosotros cuando él está con nosotros podemos lograr también todas las cosas. Entonces recordemos el contexto hay dos grupos de personas Nefi está hablándoles y está diciendo esto va a ocurrir debido a que si no se arrepienten está profetizando pero dos grupos de personas uno que dice agárrenlo tómenlo llévenlo a la prisión y otro grupo que está diciendo no protéjanlo este es un hombre de Dios que sea en aplicación para nuestro tiempo yo tengo una cita que traje hoy que es del Elder Ballard que dice tenemos que recordar la declaración de Edmund Berkey lo único que se requiere para que triunfe la maldad es que las buenas personas no hagan nada debemos elevar la voz conjuntamente con otros ciudadanos preocupados de todo el mundo y oponernos a las tendencias actuales entonces debemos actuar y no tan solo ser discípulos pasivos la verdad es que para ser un discípulo de Cristo yo no puedo ser un discípulo pasivo pensemos en los miles de ejemplos en la escritura debemos actuar debemos en la historia de Moisés debemos dar el primer pie al mar rojo en Pedro debo poner mi pie en el agua debemos actuar y no solo ser pasivos defendiendo la voz profética y bueno te parece si pasamos ahora a la profecía que dio Nefi y contamos esta experiencia o esta profecía para que podamos darnos cuenta para que podamos llegar al versículo o al capítulo 11-12 que son los capítulos tal vez que queremos resaltar de esta lección pero Nefi les dice ok ya les hablé de todo esto ya recordaron de los profetas y tal vez parece que todavía no me creen entonces les voy a dar una profecía el juez superior está yaciendo en su sangre van cinco hombres lo encuentran allá ellos regresan dicen bueno de hecho no regresan perdón caen ahí al suelo bueno imagínate la impresión Nefi acaba de decir van a encontrar aquí al juez superior muerto y llegan y lo encuentran muerto y se asustan porque ahora se dan cuenta no tan solo que esto había ocurrido pero también se van a dar cuenta Nefi realmente de un profeta y caen al suelo pero se me hace muy interesante porque ellos pudieron haber regresado y dicho y dicho sí ellos fueron ahora esto complica el hecho de que ellos se sorprenden y caen porque entonces dicen los que llegan ahí hey mira aquí está Dios los hirió porque ellos mataron al juez entonces hasta cierto punto las cosas y Satanás va a hacer todo lo posible porque nos confundamos con las cosas que el profeta dice y lo va a tratar de cambiar para que nosotros no creamos tan fácil bueno luego de que caen los ponen en la prisión dicen estos fueron los que mataron al juez al juez superior y no tan solo creo que es bueno ver ese lado pero pensemos lo que va a ocurrir ahora al otro lado con toda esa multitud cuando esa multitud se entere que lo que Nefi había dicho realmente había ocurrido vamos a tener que esperar a que las profecías de estos últimos días pasen para yo creer y ese es el gran peligro en el que estamos podemos creer desde ahora o podemos creer cuando veamos pero cuando veamos yo no sé si va a ser demasiado tarde entonces los ponen en prisión y una vez que los ponen en prisión estos hombres van a Nefi y dicen ok esto fue un complot estos se juntaron estos deben haber planeado esto para que Nefi quedara como el profeta y me voy a soltar aquí algunos versículos pero dice en el versículo 19 de la mano 9 no obstante los jueces hicieron que Nefi fuese aprendido y atado y llevado ante la multitud y empezaron a interrogarlo de diferentes maneras a fin de hacerle contradecirse para condenarlo a la muerte o sea o sea no importaba solamente que ellos creyeran que había un complot pero querían que él dijera algo y querían confundirlo para que él dijera algo que él finalmente fuera el culpable y Nefi bueno después de que lo empiezan a decir que tú eres cómplice y les dice quién eres si aceptas el dinero en el versículo 20 te vamos a soltar Nefi en el 21 dice o insensatos incircuncisos de corazón pueblo ciego y de duro servís ¿sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis vuestro estado pecaminoso? y de allí él les dice ¿saben qué? una profecía no fue suficiente no fue suficiente encontrar esto al juez superior en su propia sangre vayan ahora vayan ahora y hablen con un tal Seantum el hermano del juez superior como habíamos dicho hace rato de hecho entre familia y entre amigos ellos estaban matando por el poder que querían y de hecho ahora lo cuestionan también dicen ah de seguro tú te pusiste de acuerdo con él al ponerte de acuerdo con él entonces ahora vamos a reconocer que era todo parte de un plan tuyo pero es que es más fácil para los disidentes y para Satanás decir esto no es una profecía esto se pusieron de acuerdo y hermanos y hermanas ¿cuántos de nosotros a veces nosotros creemos esto y decimos a lo mejor si es cierto y qué tal si se pusieron de acuerdo hermanos si es una profecía si es viene de Dios confiemos pero los disidentes van a decir o van a tratar de convencernos de que fue de otra forma y no fue un milagro ahora aquí tenemos un doble porque primero Nefi va a dar la revelación no es cierto que viene a él de que él va el juez superior va a estar muerto pero ahora viene el doble y el doble es ok vayan al hermano y cuando vayan a ir al hermano le van a preguntar si él asesinó al hermano y él va a decir no yo no fui y él va a decir no en el versículo 28 y él le van les dice cuestionenle pregúntenle y cuando le pregunten va a sentir temor y no va a saber qué decir y en eso entonces van pregúntenle por la sangre que llevan en el manto claro y estos hombres van lo hacen y se dan cuenta que hay sangre en el hermano del que había fallecido el juez superior entonces la segunda profecía que nos viene a dar aquí Nefi a demostrarnos que todas las palabras de los profetas se cumplen lo vemos en doble manera entonces mientras estamos hablando desde el principio de la clase en esta visión profética que podemos aprender el rol de un profeta creo que es importante para nosotros tomar nota y decir cuando el profeta hable sus palabras se cumplirán y después de esto Nefi sale Nefi se va tal vez hasta cierto punto y nos damos cuenta otra vez de la parte humana bastante deprimido bastante cabizbajo en el versículo 2 bueno en el versículo 1 de la man 10 dice hay una gran división en el pueblo y Nefi dejando Nefi solo mientras se llevaba en medio de ellos pero él se va se dirige a su casa iba meditando sobre estas cosas tal vez diciendo que más pude haber hecho ya me recuerda a Alma me recuerda a Alma cuando estaba en el pueblo de Amonía iba y lo echan y el ángel viene y le dice no tú te devuelves es interesante porque debe ir con un corazón bien bien pesado un corazón después de todo lo que yo he hecho la dureza de servir de estas personas ha llegado al punto que ni siquiera le creyeron y tengo una 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 cita de él de Bednar donde solamente quiero hablar acerca de esa palabra meditar porque yo lo menciono ahorita tal vez va cabizbajo va tal vez hasta deprimido pero iba meditando recordemos que ya solo antes que lo leas Pepe porque nos dice aquí la palabra meditar se menciona en el versículo 2 va meditando estas cosas luego dice en el versículo 3 mientras él iba meditando de nuevo mientras meditaba se nos vuelve a decir la palabra meditar es una palabra que se menciona muchas veces en este trayecto de vuelta a su casa y lo que Elder Bednar dice la palabra meditar significa considerar contemplar reflexionar o pensar en algo por lo tanto meditar en las escrituras es reflexionar reverentemente en las verdades las experiencias y las lecciones que contienen las obras canónicas el proceso de meditar requiere tiempo y no se puede forzar ni acelerar el anotar lo que aprendamos lo que pensemos y sintamos al estudiar las escrituras es otra forma de meditar y una invitación poderosa que extendemos al Espíritu Santo para que continúe dándonos instrucción entonces Nefi lo único que él estaba diciendo padre dame instrucción ¿qué voy a hacer? creo que quizá un principio que podríamos incluso anotar podría ser que el meditar nos va a preparar para recibir revelación porque realmente fue en este proceso en el que él va caminando de vuelta a su casa y a pesar de que va desanimado a pesar de que obviamente va sintiendo dolor por lo que ha ocurrido con su pueblo el Pablo de Nefi él va va hablando con el Señor está teniendo una conversación quizá en su corazón y en su mente hablando del presidente Kimball que era el presidente cuando Pepe era niño ya me dijiste viejo otra vez el presidente Kimball es el que enseñaba que una de las maneras más elevadas de meditar es escribir así es quizá podría ser una buena invitación para nosotros mantener un registro estar escribiendo mientras estamos meditando en aquellas circunstancias difíciles o cuando estamos buscando revelaciones en nuestra vida mantener un diario con nosotros tengo un muy buen amigo que es patriarca y que él lleva lleva en su abrigo siempre un una libreta pequeña y un lápiz y a veces estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de no sé de la vida de la comida del color que estoy pintando no sé mi cerca en la casa y él agarra su libreta y anota algo debemos estar constantemente entonces listos estoy dispuesto para poder recibir revelación por mí del señor ahora cuál es la revelación que va a recibir aquí el amán bueno el amán en el libro del amán en el libro del amán ok ya me quiere ya ven como también dentro de la clase él me pone trampas hermano no esta no era una trampa es que trampas de la mente yo iba a decir algo pero no lo voy a decir porque quiero pepe que sigamos entonces ok y acá se dio bueno meditaba la voz del señor dice en el versículo 4 bienaventurado eres tú Nefi por las cosas que has hecho porque has visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra y no les has tenido miedo entonces hay algunas cosas que la palabra meditar tú nos dijiste nos lleva a la revelación y en esa revelación el señor le dice has meditado pero también has trabajado infatigablemente y no has tenido miedo y no te has afanado por tu propia vida entonces esto de meditar y esto de estar en la obra es básicamente te has entregado has entregado tu vida a mi obra lo cual sería me has entregado tu vida a mí por eso yo te voy a dar algo porque sé que has pasado la prueba de que ninguna de las cosas que estás haciendo lo estás buscando para beneficio propio y si pensamos entonces en la visión con la que estamos estudiando estos capítulos es literalmente como trabajan los profetas hoy en día esa frase infatigablemente 100 años cuando el presidente Nelson lo llamaron tenía 96 imagina el dolor físico a esa edad desde hace muy poco el presidente Nelson está dando sus discursos a la conferencia general desde una silla o grabados ya vemos también el de Holland hemos visto bueno tú te vas a acordar muchos más porque habían en la antigüedad han habido otros profetas ¿no es cierto? otra vez mejor que también en la conferencia general ya cuando empiezan a llegar a su último año pero siguen nunca voy a olvidar el de Whitland tiritando en su cuerpo y el de Nelson fue en ese entonces el de Nelson el que viene a apoyarlo a sostenerlo tan importante entonces al reconocer el rol del profeta el poder orar para sostener a nuestro profeta no es tan solo decir yo sé que él es un profeta viviente pero también está en el cómo yo puedo ayudar a sostener a ese profeta viviente y la bendición por todo esto que hemos estado hablando dice te haré poderoso en palabra y en hecho en fe y en obras al grado al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad Ariel ¿qué le dio aquí el Señor? ¿con qué lo bendijo? bueno va para allá va para esa bendición grande pero le está literalmente diciendo es debido a tu fe y es debido a tus obras a tu trabajo infatigable que se lo vuelva a repetir infatigable eso nos viene a demostrar que el Señor sabe de mis obras y el Señor no solo sabe de mis obras pero sabe cómo yo me dediqué en el trabajo a esas obras el Señor podría hablar y decir yo sé que te dedicaste quizás a veces mejor que otras veces no le menciona dos veces infatigablemente pero es debido a esa fe esas obras y ese trabajo infatigable que ahora le viene a entregar lo podemos leer voy a leer el 6 y el 7 y aquí tú eres Nefi lo conoce lo conoce y yo soy Dios y aquí te lo declaro en presencia de mis ángeles que tendrás poder sobre este pueblo o sea él está diciendo aquí tengo testigos de lo que yo te voy a entregar es algo grande lo que se viene para él herirás a la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción de acuerdo con la iniquidad de este pueblo y aquí te doy poder de cuanto sellares en la tierra se ha sellado en los cielos y cuanto desatares en la tierra se ha desatado en los cielos y así tendrás poder entre este pueblo esto es uno de los versículos que podríamos incluso decir doctrinalmente dentro del libro de Mormón nos viene a testificar de que en las Américas también hubo profetas a quienes se les entregó el poder del sellamiento y de hecho este poder del sellamiento es algo que Nefi va a utilizar para cumplir la obra del Señor en este momento no sé si queremos agregar o expandir un poco más en esta parte pero hay algo más que querramos decir de este poder bueno tengo una tengo una cita que fue del presidente Nelson de hecho los templos las ordenanzas los convenios las investiduras y los sellamientos han sido restaurados tal y como se profetizó las ordenanzas del templo favorecen la reconciliación con el Señor y sellan a las familias para siempre si pensamos entonces en el contexto aquí en el libro de Mormón en estos capítulos de la clase de hoy el Señor viene a entregar el poder del sellamiento para reconciliar a su pueblo con él siempre hablamos del poder del sellamiento con lo que es que es sellar a las familias pero también de acuerdo a lo que nos acaba de enseñar el presidente Nelson viene a ser un poder que el Señor lo da para reconciliarse con su pueblo él está intentando él llama a un profeta el profeta viene y les predica arrepentimiento vuelvanse vengan a mí les profetizo esto va a pasar si no se arrepienten pero encima de eso le entrega a este profeta el poder del sellamiento para poder reconciliarse con su pueblo entonces después de esto Nefi regresa les empieza a declarar la palabra en el capítulo todavía 10 versículos por ahí del 11 y el 12 en el versículo 11 le dice a menos que os arrepintáis seréis heridos en el capítulo 12 continúa diciendo que él les declara la palabra y aunque trataron de agarrarlo en el versículo 16 ellos no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo porque el espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos y sucedió yo iba a decir lo intentan de agarrar no pueden agarrarlo yo como Ariel yo en ese entonces diría bueno yo seguí trabajando hice mi parte señor gracias pero Nefi no de nuevo sigamos el rol profético este es el llamamiento que no no se te va a sacar de la vida aunque alguien quizás puede estar pensando así hubo algún momento que alguien se equivocó algún apóstol bueno pero esto es para siempre esto es para siempre a Elder Holland se le preguntó hace un par de semanas cuáles han sido las cosas que él ha dado como un discípulo de Jesucristo como un apóstol en su vida que han marcado más su vida y él dijo yo di mi vida dijo yo di mi vida si miramos hacia atrás la vida de Elder Holland él dedicó su vida a establecer el reino de Dios aquí en la tierra entonces que aprendo también del rol profético aquí al finalizar el capítulo 10 si ves en el versículo 17 sucedió que así fue en el espíritu de multitud en multitud declarando la palabra de Dios hasta que se lo hubo declarado a todos ellos él siguió él continuó no hubo un ahora te vamos a revelar de tu llamamiento este es un llamamiento de por vida y todos ellos lo saben y a pesar de que él le predica todo en el 18 dice no quisieron escuchar sus palabras y de hecho empezaron a matarse dice entre ellos al finalizar el 18 entonces las circunstancias alrededor aquí del libro de Ramón son bastante malvadas crudas pero pongamos atención ahora hemos estado hoy en una visión bastante podríamos decir microscópica mirando estos capítulos pero si expandimos nuestra visión un poco a lo que se viene en el libro de Mormón miremos en los pies de página estamos alrededor de 20 años en que Cristo venga al mundo y es interesante ver entonces las calamidades que van a venir en el mundo el rechazo que los profetas van a tener a pesar de que estén yéndose por el mundo entero predicando su palabra aún así las personas lo van a rechazar entonces me sorprende que hoy en día las personas en el mundo estén rechazando y no solo en el mundo quizás lo vemos en nuestras propias comunidades no porque ha pasado antes y estamos en preparación a la segunda venida de Cristo pero nosotros tendremos la decisión en qué grupo estamos si en el que ataca al profeta o en los que van a defender y alzar su voz aunque no sea lo popular y en este en este caso ahora que que no lo escuchan que hay divisiones que se empiezan a matar en el capítulo 11 del versículo 1 aconteció que en el año 72 del gobierno de los jueces aumentaron las contenciones esta banda secreta en el versículo 2 de ladrones continuaba haciendo destrucción había iniquidad y el Nefi en el versículo 4 de el Amán 11 dice señor no destruyas a este pueblo vamos a darle una oportunidad más entonces que haya hambre ya creo que interesante porque ahora él está utilizando parte de las llaves que se le acaban de entregar pero lo que sería también bueno en una forma visual para la clase y Pepe aquí es el que tiene el don de hacer un dibujo hace una semana cuando estuvimos estudiando y dando la introducción de de cuál era la razón del por qué se termina destruyendo el pueblo de Nefi en el libro de Mormón era la razón del orgullo y teníamos en el pizarrón una imagen donde estaba el ciclo del orgullo bueno yo de hecho en mi escritura tenía un papelito con el ciclo del orgullo y cuando estábamos empezando a grabar Pepe me dice ay pero si eso está en el manual entonces vamos a poner aquí en el pizarrón esa misma imagen que aparece entonces en el manual del Ben Siguime es una manera quizás más condensada de lo que estuvimos estudiando la semana pasada pero son cuatro pasos que nos ayudarían a entender cuál es el ciclo del orgullo que se repite tantas veces dentro del libro de Mormón y creo que una de las razones del por qué es para que nosotros evitamos o evitemos el caer dentro de este ciclo y podamos salir del ciclo si es que estamos en el ciclo del orgullo entonces de los cuatro de los cuatro pasos que vamos a encontrar tenemos en el número uno podríamos poner el número uno rectitud y prosperidad el segundo paso va a ser orgullo e iniquidad el tercero va a ser sufrimiento y destrucción y el cuarto va a ser humildad y arrepentimiento un muy buen ejercicio para hacer entonces al estudiar el amán once y el amán doce va a ser ir reconociendo los versículos y ir subrayando y reconocer cuál de los cuatro pasos del ciclo del orgullo nos encontramos por ejemplo Pepe acaba de leer el versículo dos y en el versículo dos se nos enseña que estaban en obra de destrucción estamos hablando de las obras secretas de los ladrones si estamos si estamos en una época de destrucción creo que va a ser muy fácil reconocer que estamos en el punto tres en ese momento estamos en el punto tres Pepe luego acaba de leer en el versículo cuatro y dice bueno entonces para que las personas se arrepentieran le pide al Señor de que mande hambre si hay hambre dentro de la tierra va a haber sufrimiento entonces estamos en el punto tres de este ciclo entonces algo que podríamos hacer que va a ser beneficioso para de hecho hacer con niños en la familia o con jóvenes si están estudiando o enseñando en la escuela de médica para jóvenes sería tomar un lápiz o tomar un marcador e ir leyendo estos versículos y ir reconociendo en qué paso del ciclo del orgullo nos encontramos y eso es importante porque si nosotros nos damos cuenta en qué paso estamos a veces no quiero decir que la mayoría del tiempo pero si muchas veces nos vamos a encontrar en la parte del orgullo iniquidad destrucción y dolor porque Dios nos ha bendecido entonces no tanto que quiera yo balancear balancear la ecuación pero si sería bueno que si nos hemos dado cuenta que hemos estado pasando mucho tiempo de este lado del ciclo hermanos se puede salir se pueden salir y pueden brincar al otro bueno entonces teníamos versículo del 2 al 3 y el 4 estamos estamos literalmente a ver cómo lo escribió aquí Pepe este es el 1 entonces estamos aquí hay orgullo y hay destrucción y dolor si seguimos avanzando en el versículo por ejemplo 6 dice la tierra fue herida de modo que quedó seca y no produjo grano aún nos encontramos entonces en destrucción y dolor si nos encontramos en este punto vamos a ver el versículo 7 por ejemplo que dice ocurrió que los del pueblo vieron que estaban a punto de perecer de hambre y qué va a ocurrir si están a punto de perecer de hambre están al borde de ya no hay límite aquí van a acordarse del Señor el título de la clase es acordarse del Señor y aquí es donde al principio de la clase aquí estamos y dice y empezaron a acordarse del Señor su Dios ¿por qué empezaron a acordarse? porque llegan a un punto de destrucción a un punto de dolor un punto de hambre que los lleva a humillarse que es parte del arrepentimiento y decir necesitamos la ayuda del Señor de nuevo entonces el versículo 7 el versículo 8 el 9 y el 10 vienen a ser versículos donde ahora estamos pasando desde el 3 al 4 pero esto es una decisión y me gustó que tú lo dijeras porque aquí también se da cuenta uno y otra vez en algunas ocasiones el Señor nos va a obligar y nosotros nos vamos a obligar solos porque ya no nos queda de otro entonces podemos salir de allí dice el versículo 10 de hecho que estamos en el 4 así es lo dice Nefi oh señores este pueblo se arrepiente ya se arrepiente él está literalmente utilizando esta palabra ok hay un cambio hay esperanza el hambre los llevó a acordarse de ti entonces creo que es un muy buen ejercicio podemos incluso seguir desde el 17 va a caer lluvia ahora que recordemos estamos en tierra seca de tierra seca vamos a pasar a una tierra que va a dar dice cayera voy a leerlo en el 17 la lluvia cayera sobre la tierra de modo que produjo su fruto en la época de su fruto y produjo su grano en la época de su grano entonces vamos a encontrar ahora que va a haber prosperidad empiezan entonces de a poco a moverse del punto 4 de nuevo al punto 1 estamos viendo entonces como acabamos de darnos la vuelta entera en el ciclo y es un ciclo que se repite en el capítulo 11 y es por eso que al principio yo mencionaba que esta clase podría durar 10 minutos o podría durar 2 horas por el hecho de que este ciclo en el libro de la mano en estos primeros 12 versículos a capítulos que hemos visto se repite una y otra vez entonces para nosotros sería bueno donde estamos que podemos hacer para cambiar y seguir los ejemplos que vemos en estos capítulos y yo no soy muy bueno en el dibujo si me prestas esto Pepe pero creo que un buen principio podríamos oye que bonita Pepe ¿no? si bueno si yo pongo aquí una línea de por medio podríamos decir que es por medio del arrepentimiento que yo puedo vencer así es al orgullo o sea que la línea divisoria que es el arrepentimiento y otra vez aquí tal vez yo la voy a escribir con otro color el arrepentimiento viene por medio de Jesucristo entonces esta línea que has dividido de el orgullo iniquidad destrucción y dolor es Jesucristo quien divide eso y nosotros podemos estar del lado de Jesucristo o podemos estar del lado de Satanás entonces es muy buen ejercicio realmente ver todo el capítulo 11 y analizarlo de esta manera una frase que también se ha repetido y que no hemos tenido el tiempo de analizar o estudiar juntos pero al finalizar el capítulo 11 en el versículo 37 dice y así otra vez estaban madurando para la destrucción acabábamos de ver como estábamos llegando a un punto de prosperidad pero ahora están madurando para la destrucción es interesante esta imagen que pone en nuestra mente aquí en Efi madurando para la destrucción un fruto que está maduro está listo para arrancar para ser arrancado y si no se arranca el fruto se echa a perder y si no se echa a perder solo recordemos que como un cajón de un fruto podrido que va a empezar a expandirse y es literalmente lo que ocurre con el pueblo y la cosa es que la banda de Gary Anton es como si dijéramos era esa manzana o fruto podrido que entra en esa caja que tú acabas de escribir y todo el pueblo que otra vez ya lo hemos dicho en clases anteriores llegará o llevará a este pueblo a la destrucción pero en ese momento empiezan a madurar para la destrucción y quizás sería ya lo decía al principio puede tomar media hora puede tomar dos horas podría yo creo tomar dos horas pero si nos vamos él sí podría tomar dos horas si nos vamos al capítulo 12 que es el último de esta semana que es el que queremos tocar que es el que queremos desarrollar en este capítulo encontramos literalmente el tiempo sigue avanzando se han movido aún más en cuanto a este fruto maduro de destrucción y vamos a encontrar aquí interesantemente como Mormón quien es el que está compilando entonces estos registros viene a darnos un resumen que viene a ser un resumen de ajá un momento ajá en la escritura es un momento de resumen de lo que acabamos de estudiar del 7, 8, 9, 10 y 11 y la manera en la que Mormón siempre lo hace en el libro Mormón es empezando una frase con y así podemos ver pongan atención a esto de hecho cuando yo leí este versículo a mí me apesadumbró porque tal vez estaba hablando de mí y es lo que hemos dicho desde el principio de la clase bueno recordemos que él está está compilando él está viendo que va a entrar él recibe también la instrucción del señor diciéndole esto lo que se va a necesitar en los últimos días y él viene a dar como el que está compilando el libro por eso la razón del por qué se llama el libro de Mormón él es el que mientras está compilando dice ok estos capítulos que incluí de esta historia los incluí por esta razón lo podemos leer y solamente imagínate a Mormón escribiendo y compilando esto después de haber leído todo esto el dolor con el que tal vez él escribe este versículo porque dice él dice y así podemos ver él nos incluye todos pero en este caso él lo leyó de primera mano y al ver estos registros dice wow lo que hace el orgullo lo que hace que se endurezca el corazón aquí dice léelo así podemos ver cuán falso e incontante es el corazón de los hijos de los hombres si podemos ver que el señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en él ponen su confianza y continúa un poco con él y vemos lo vemos en el versículo 2 y si y podemos ver en el 3 y así vemos que entonces son frases pequeñas dentro del libro pero que significan mucho porque la persona que está compilando nos viene a dar entonces cuál vendría a ser como esto es lo que hay que subrayar entonces qué es lo que habría que subrayar de acuerdo a mormón en ese versículo 1 encontramos que nosotros literalmente debemos escoger y como lo enseña también el presidente Nelson debemos mantener esa decisión no podemos ser tibios de tiempo medio necesitamos escoger al señor y necesitamos permanecer en esa decisión de seguir y lo hemos estado hablando desde el principio de la lección en qué grupo estamos y si hubiéramos vivido antes yo lo mencioné en qué grupo hubiéramos estado creo que parte del problema si lo analizamos desde el punto de vista del ciclo del orgullo la prosperidad que el señor quiere que prosperemos el señor quiere que podamos avanzar en nuestra vida mortal para también ayudar a las otras personas que quizás tienen menos pero creo que si no tenemos cuidado la prosperidad es la que nos va a llevar a olvidarnos del señor es lo que llevó a la banda de Gadiantón diciendo mírenos a nosotros todo el poder que hemos logrado y ellos dijeron fue por nosotros olvidándose completamente de que fue por la bendición de Cristo tengo una cita la última que tengo para hoy pero una cita que viene del elder Christopherson quizás alguien leyendo estos capítulos hoy en día podría decir pero como el señor siendo un señor amoroso siendo alguien bondadoso que tiene tantos atributos positivos y buenos como el permite que ocurra por ejemplo el hambre o que su hijo no haya lluvia para que puedan tener comida pero el menciona que la disciplina divina tiene por lo menos tres propósitos uno persuadirnos al arrepentimiento y tiene sentido porque el quiere que podamos prosperar dos purificarnos y santificarnos y tres a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor en nuestro camino a mí me encanta esa parte a veces reorientarnos a veces si nos dice a ver mi hijo una garra de los de mi hijo es una palabra tal vez mexicana o de nosotros latinos pero me agarra de los hombres y me dice Pepe déjame te indico te apunto allí de aquí en adelante es tu decisión déjame yo nada más te voy a dar un movimiento pequeño una nalgadita para que puedas continuar pero muchas veces en ese proceso en el que nosotros nos enojamos con él pero no es que yo quería ir para allá es que yo me estaba esforzando para llegar hasta allá es que gracias por tu sugerencia pero para allá no va la cosa pero él en su misericordia nos va a ayudar a orientar a donde vamos a poder encontrar la mayor prosperidad muchas veces en mi vida yo uso esta frase yo digo que las bendiciones que yo he recibido del señor en mi vida son mucho más grandes que mis mejores sueños porque mis sueños no eran malos mis sueños pero el señor en alguna manera ha orientado donde las bendiciones están en mucha más abundancia en mi vida ahora los últimos versículos quizás de hecho bueno yo no sé yo quisiera leer el 23 pero tú dale con el 23 bueno yo quería leer el 23 porque en esto que estamos hablando y en esto que es la decisión estas palabras a mí me llegan porque dice benditos son aquellos que quieren arrepentirse y escuchar la voz del señor dios porque son estos los que serán salvos y dios conceda en su gran plenitud que los hombres sean llevados al arrepentimiento estamos en una tenemos una oportunidad frente a nosotros donde realmente podemos escoger hoy a quien servir y podemos continuar en esa dirección ahora interesante porque en ese versículo se nos enseña escuchar la voz del señor quien nos da conocer la voz del señor nuestros profetas entonces es interesante como empezamos con esta perspectiva de reconocer el rol de un profeta en mi vida cuan agradecido es como el himno te damos señor nuestras gracias que mandas de nuevo venir profetas con tu evangelio y como guiarnos como vivir entonces en estos últimos días ojalá y creo que en nuestra oración en nuestro sentimiento los últimos versículos quisiera que todos los hombres fuesen salvos pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y posterior día que serán desechados de la presencia del señor que serán condenados pero nuestro deseo es que obviamente ojalá todos los hombres puedan ser salvos pero para ser salvos necesitamos escuchar la voz del señor y para escuchar su voz necesito escuchar los profetas y la pregunta con eso Ariel y hermanos seremos parte de esa gran multitud que será salvo seremos parte de esa gran multitud que estará cantando o sana al Dios altísimo o seremos parte de esos algunos y esto me da mucha esperanza a mí realmente es una decisión y realmente es una determinación si yo quiero estar y vivir con Dios así me equivoque así haga las cosas que tal vez no son las más correctas siempre y cuando me arrepienta el señor me va a bendecir si escucho su voz y es por eso que este ciclo se nos enseña es por eso que nosotros estamos queriendo decir a todos hermanos muy poquitos algunos son los que no van a llegar la mayoría si siempre y cuando nos estemos arrepintiendo es una decisión y la decisión de seguir al señor jesucristo tiene que tomarse y el señor no nos deja solo en estos últimos días si vemos ahora estamos alrededor de 6-7 años aquí es donde paramos la clase de hoy 6-7 años antes de que Cristo venga al mundo y 6-7 años que él venga al mundo acaba de llamar a Nefi aquí en las Américas y la próxima clase va a ser Samuel en la manita él sigue llamando profetas demostrándonos que él no se da por vencido por nosotros y que él quiere hablarnos y que por medio de un profeta él puede hablarnos entonces me regocijo cada día que yo pienso en la maldad y lo que nos rodea recordemos que hay un profeta viviente en la tierra y esa es la voz del señor invitándonos al arrepentimiento para que nos acordemos de él como decía en la clase y para que continuemos firmes en él y permanezcamos en el evangelio el día de hoy para siempre jamás en el dulce nombre de nuestro señor Jesucristo amén ver ver ¡Gracias!